Buenas noches Panamá, bienvenidos al mejor show boxístico de la televisión, lo mejor del boxeo, ahora los cejo en compañía de Juan Carlos Tapia. Salud amigos, como siempre la primera parte del programa son nuestros comentarios. Ayer recibí la llamada del diputado Crispiano Adames, que me llamaba, y agradezco esa deferencia, porque están creo que en segundo debate para mejorar la ley antitabaco. Y reconociendo el hecho de que mi programa, y especialmente mi persona, por más de 30 años ha tenido una campaña ininterrumpida antitabaco, me dijo que si quería sugerir algunas cosas, y algunas cosas que ellos van a presentar. Repito, este programa y este servidor, ininterrumpidamente por más de 30 años ha tenido esta campaña. Inclusive yo saludo todos los días para los que son seguidores en Twitter, no fume, cuide su vida y no fume. La única industria en el mundo que tiene licencia para matar. Miren ustedes eso. Bueno, Panamá está entre los países que menos fuma. Si no tuviéramos tanto extranjero en este país que nos está subiendo las estadísticas porque vienen con costumbre de otros países, de sus países, tuviéramos menos incidencia en fumar. La mayor satisfacción que yo he recibido durante todos estos años, gente que me escribe y me dice, señor Tapia, llevo dos semanas, tres semanas sin fumar. Gracias a su mensaje, he dejado de fumar. ¿Qué queremos nosotros recomendar? Y que tengo entendido que algunas se están considerando en la nueva ley. Que se olviden de los restaurantes abiertos. Hay gente que dice que porque estoy en la terraza tengo que fumar. Y puedo fumar porque ahí no molesto a nadie. Pero es que hay gente que no le gusta el aire acondicionado y quiere estar con su familia también en la terraza. Y no lo puede usar porque sencillamente están 10, 15, 20 fumadores. Miren qué buen ejemplo ha puesto Camisón, el restaurante de mariscos que va para el interior. Ese es un rancho y ahí dicen no se puede fumar y punto. Entonces, no porque sea abierto no vas a molestar. Por ejemplo, otra de las quejas que hemos recibido permanentemente, especialmente en esas casas que los balcones están pegados unos al otro. Sale un tipo a fumar y adentro puede estar un bebé recién nacido y se está tragando ese humo porque se pasa al balcón del vecino. Aquí eres fumar, métete en el excusado y mátate tú solo, pero no mates a los demás. Miren, yo no conozco a nadie que haya sido fumador que el cigarrillo no le cobre el precio. No lo conozco. He visto morir decenas de conocidos y amigos míos por fumar. Nunca se me olvida esta persona que yo quería tanto, esposa de un amigo mío, que cuando le encontraron cáncer en el pulmón que la fui a ver al hospital, me dijo Juan Carlos, no me regañes, yo sé que yo tengo la culpa. Porque yo le decía años, deja de fumar, y con la tos no podía subir una escalera, se agotaba. Terminó muriendo de cáncer de pulmón. Otra de las anécdotas que creo que ya la he compartido con ustedes fue Rubén Blay, Rubén Blades. Rubén va a comer a mi casa y después de la cena me pide que dónde puede fumar en mi casa y le digo en ningún lado, acá no hay cenicero. Sin embargo, allá hay un balcón afuera. Fuma ahí, pero te voy a hacer una recomendación. Mejor tírate. Si te vas a matar poco a poco, mejor tírate. A los dos o tres meses lo veo entrando en la Embajada Americana, que habíamos sido invitados los dos, y me dice Juan Carlos, tu mensaje fue tan impactante que dejé de fumar. Y él lo dice públicamente, dejó de fumar por esa recomendación. Yo quisiera decirle especialmente a los padres de familia, hombres y mujeres, ustedes dirán, bueno, es mi vida. Yo les hago esta pregunta. ¿Merecen sus hijos padres sanos? ¿Por qué ustedes que están contribuyendo a lo contrario? ¿O a los hijos que están empezando a fumar? ¿No merecen ustedes ser sanos para sus padres o para la gente que lo quiere? ¿Esa novia que tiene un novio fumador, no merece ella un mejor aliento cada vez que lo besa? Es que díganme una, yo una vez le dije, creo que era un nieto que estaba fumando o un hijo, mencióname una sola condición positiva y yo vuelvo a fumar. No existe. Para dejar de fumar hay que tener voluntad. Todos los que hemos dejado de fumar somos iguales a usted. Al principio cuesta trabajo. Hay clínicas de cesación que este programa les dice inclusive dónde están para que usted deje de fumar. Panamá tiene que seguir siendo el país donde menos se fuma. La policía tiene que ser garante. Está prohibido fumar en estadios, en lugares públicos, pero de repente hay un tipo de 260 libros y te dice, bueno, quítame el cigarrillo tú pues. Y la policía no hace nada. La ley tiene que decir que la policía tiene que ser garante. Ah, no dejas de fumar, vas para afuera. A ver si con 6, 7 policías ese grandotote no va a dejar de fumar. Pena de cárcel para los contrabandistas. Porque la idea cuál es, subir el precio del paquete de cigarrillos, ojalá lo lleven a 10 dólares, para que con ese sobreprecio, ese impuesto se pueda pagar lo que causa el cigarrillo. Es que da cáncer en cualquier parte. Se puede hasta en la planta del pie por estar pagando el cigarrillo. Entonces la idea es que el cigarrillo sea costoso, pero vienen los contrabandistas y a veces hasta en combinaciones con gente de las aduanas o con funcionarios de aduanas, y ya usted puede comprar a un dólar, a dos dólares el paquete, pues, o a tres. Tienen que ir a la cárcel los contrabandistas. Todas esas son leyes para apoyar. Además, ¿qué estamos haciendo? Diciéndole a esta industria asesina, cada día te va a costar más trabajo. Miren, algunos me dicen y me han criticado, ¿por qué no ven el programa? Y lo han visto hace X años, ahora no lo han visto. Bueno, pero usted no hace una campaña anti-alcohol. Llevamos seis años en una campaña anti-alcohol. Tenemos una campaña con el cinturón de seguridad, que este fue el programa que por más años vendió la idea de lo necesario que era el cinturón de seguridad. Ahora estamos educando para que se usen el asiento de atrás. Usted sabe que un pasajero del asiento de atrás en una colisión puede matar a los que están adelante. También lo estamos haciendo. Y la última campaña que llevamos como dos años es no chatear. Campañas dramáticas. Y tenemos una cuña de una niña, porque esa puede ser su hija. Por un chateo tonto, acabó su vida. Entonces, señores, ojalá que la Asamblea mire esto como debe mirar las leyes en beneficio para la salud de Panamá. Y reitero mi agradecimiento al diputado Crispiano Adame, que tendrá siempre mi apoyo en hacer cada día más dura la ley anti-tabaco. Voy a un cambio y regreso ya con análisis político. Enseguida continuamos con los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. La señora María prepara el mejor pan. Francisco es su propio jefe. Y David, un destacado deportista. Pero lo más importante es que cada uno de ellos es un orgulloso delegado electoral dispuesto a servir a la democracia. Comprometido con todos los procesos democráticos en el país. Forma parte de los delegados electorales. Inscríbete en el Tribunal Electoral o accede al formulario de registro en www.elecciones2019.pa. Haz tu parte, Tribunal Electoral. La patria, la hacemos todos. Al ahorrar con las cuentas de Multibank, da en el blanco de tus metas y cumple tus objetivos. Presentamos la cuenta Multiahorro Plus, la que te da más por tu dinero y hasta 2.5% de interés. Tenemos una cuenta para cada persona. Abre la tuya hoy en Multibank. Sanetatos, con más de 50 años en el mercado, es una de las distribuidoras más grandes de productos masivos en Panamá. Gracias al esfuerzo de nuestros colaboradores y a nuestros clientes que nos han distinguido siempre con su preferencia. Los invitamos a conocer nuestras sucursales de Tucumán y Transísmica en donde contamos con una alta gama de vinos y licores, quesos nacionales e importados y una gran variedad de productos exquisitos para el paladar de nuestros clientes. Contamos con sucursales de Chiriquí, Divisa y Baikal. Nuestro compromiso es brindarle los mejores productos al mejor precio y el servicio que usted se merece. En Metal Pan tenemos de todo para que manejes tus construcciones y remodelaciones con estilo. Comprando nuestros productos como pisos, silorazos, techos, puertas, pinturas, electricidad y más, estarás participando de la tómbola donde te podrás ganar un Volvo V40 Cross Country del año. Por la compra mínima de 200 balbos en mercancía en todas las sucursales, recibes un cupón para participar. Maneja el futuro de tus proyectos con estilo en un Volvo del año. Con Metal Pan, más de 25 años ofreciendo calidad y buenos precios. Metal Pan, somos mucho más que acero. Make your day con el totalmente nuevo Cerato 2019. Prepárate que viene el Atlas Golden Fest 2019 presentando a Cafu Bantan, Sr. Loop, Eddie Lova, Sesh, Akim, BCA y Robinho, Jan Varela. Entre nos, Atlas Golden Fest 2019. ¡Suscríbete! 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 Petroautos Petroautos ilumina tu camino con precios de feria hoy. Visita tu sucursal más cercana y aprovecha la nueva familia SUV o el modelo que más te guste con los mejores precios, sin abono inicial y con letra y tasa fija garantizada. Hyundai, tú eliges el camino. Una pequeña cosita que me quedó pendiente del... porque quiero dramatizar esto. Miren esta imagen de esta persona, fumador, un hombre joven. ¿Ustedes no creen que si este hombre hubiera escuchado voces lo suficientemente convincente, él hubiera muerto en esa forma? Y así muere la gente por decir, eso le pasa a otro. A mí no, eso es lo que hace el tabaco. Y también se me olvidó mostrarle la lista donde Panamá aparece en el puesto donde menos se fuma en América Latina. 6.2% es la persona que... Pero fíjense que el que lo eleva es el hombre. La mujer solo el 2.4, el hombre el 9.9. Eso nos da un promedio de 6.2. Tenemos que seguir manteniendo ese lugar y bajarlo aún más. Bien. Ahora vamos a hacer un análisis político. Estaba viendo y en la libre postulación se puede formar a última hora cosas que en este momento quizás no las tenemos claras. Por ejemplo, ayer vi que el exdiputado Ameglio y Paco Carreira llevaron una cantidad importante de firmas. Recuerden que hay que llevar, creo que son 18.500 para pasar a tener opción de calificar para candidato a la libre postulación. En este momento hay tres que han sobrepasado la firma. Pero esto vence, creo que a principio de enero, y puede haber gente que tenga más firmas de los que ya tienen. Y esto pudiera ser una situación. Pero fíjense ustedes, analizando los cuatro hasta octubre 23, que es la información que tengo, tengo entendido que ya ha habido cambios. Creo que Ana Matilde ya se pasó a Dimitri, pero esta es la tabla hasta el 23 de octubre. Miren este detalle. De los que más firmas han logrado que le acepte el Tribunal Electoral estaba hasta esa fecha Dimitri Flores con 67.034 firmas. 60.46 pertenecen a inscritos en partidos políticos. Que esos son, seguro que no van a votar por ellos, porque pueden votar, bueno, pueden votar por el libre, pero como no perdían nada en dar la firma, probablemente voten por su partido. Es uno de los que más firma tiene de partidos políticos. En el segundo lugar, Ana Matilde Gómez con 66.242 firmas, 54.96 de partidos políticos, la gente que le firmó. Ricardo Lombana es el candidato que menos firma tiene proporcionalmente de partidos políticos. Él tiene en este momento 28.974 aprobadas, 47.07 de partidos políticos. Y en el cuarto lugar, que pareciera que es el que más se acerca, ahora está Paco Carrera, pero es el que más se acerca porque ha llevado muchas firmas en poco tiempo, es Marco Amelio, que hasta el momento aprobadas tiene, hasta esa fecha, 23 de octubre, 17.620. Ese inclusive tiene más firmas de partidos políticos que Dimitri, 61.64. Repito, esto es la figura, la fotografía hasta el 23 de octubre. Esto puede cambiar, puede venir por ahí un gallo tapado. Miren Paco Barrera, creo que ayer se presentó con cuarenta y tantas mil firmas. Falta ver cuántas se van a aprobar. Pero esto es un análisis que quería hacer con ustedes. Hicimos un sondeo, fíjense, con los de libre postulación. Mucha gente dice, ¿por qué no pones este? ¿Por qué no pones...? Señores, en Twitter solo tenemos cuatro opciones. Twitter no da más de cuatro opciones para hacer sondeos. Y son sondeos que no tienen ningún estudio, ninguna base científica. Entonces, ¿qué hacemos? Pusimos los tres candidatos que ya tienen la firma mínima y pusimos, votaré por un partido. Entonces, fíjense, hice dos sondeos. Le voy a mostrar primero el que hice abierto, donde podía votar cualquiera. Usted lo podía retuitear, podía entrar call center, podía entrar robótico, podría entrar. Ese fue abierto y los resultados dieron este... El sondeo dio este resultado. Primer lugar, Ricardo Lombana, 47%, solo en los de libre postulación. Segundo lugar, Ana Matilde, con 22%. Perdón, segundo lugar, votaré por un partido 29%. Tercer lugar, Ana Matilde, con 22%. Y cuarto lugar, Dimitri, con 2%. Aquí me demuestra una cosa. Recuerden que esto no tiene ninguna base científica. Que no es el que mayor firma lleve el que mayor cantidad de votos va a sacar. Aquí lo demostró Dimitri. Dimitri está número uno y aquí quedó último. Al día siguiente, hice un sondeo, pero esta vez cerrado, blindado, solo con mis seguidores. Hombre, yo tengo una base de seguidores, ustedes lo saben, bastante amplia. Los resultados fueron bastante parecidos. Primer lugar, Lombana, 45%. Si lo comparan con el primero abierto, era 47%. La diferencia es casi mínima. Segundo lugar, Partido Político, 31%. Si lo ven con el abierto, es 29%. Tercer lugar, Ana Matilde, 21%. En el otro sacó 22%. Y cuarto lugar, Dimitri Flores. Acá sacó 3%, en el otro había sacado 2%. O sea, que realmente en la libre postulación no hubo variación entre cerrada o abierta. Ahora, repito, esto es un sondeo. Esto no tiene nada que ver con métodos científicos. Solo estaba abierto para el que quisiera votar dentro de mis seguidores. También hicimos un análisis de los partidos políticos. Por ejemplo, miren, vamos a ver la tabla 1. Aquí la tengo. Aquí hay un análisis un poco más profundo. En la tabla 1 que sale en la prensa es la cantidad de porcentajes de adherentes que votaron por partido político. Primer lugar, PRD, 61.1% de su base membresía. Eso significa 566.600 de 500. 66.000 votaron el 61%. Segundo lugar, Partido Panameñita, 49.1%. Tercer lugar, CIDI, 28.4%. Cuarto lugar, Alianza, 15%. Y quinto lugar, FAT, 8.2%. Yo creo que estos resultados van a producir para las próximas elecciones cambios en las reglas del juego. Yo creo que si un partido no puede convocar al 25% de su membresía a que vaya a una primaria, no debe mantenerse como partido. Usted no puede tener un partido que le exigen treinta y tantos mil, van a votar cinco mil y pico y usted recibe un subsidio mínimo de medio millón de dólares. Esto va a ser un nuevo negocio. Entonces hay que poner... Ah, ¿usted quiere traer un partido? Muy bien, tiene que hacer primaria y tiene que llevar más de 25%. Así como en las elecciones, cuando en las elecciones tú no sacas ni siquiera la cantidad de votos que te exigen como adherente, desaparecen como partido. Pero esto no puede ser. No puede haber un candidato a presidente con... Miren, les voy a poner aquí. Vamos a ver. Mimito sacó cinco mil y tantos votos. No, sacó vinito. Cinco mil ochenta y ocho votos. El 27.5% de lo que necesita un candidato de libre postulación en firma. Imagínense ustedes. Y ya tenemos un presidente con cinco mil votos y ese libre postulación que a lo mejor llega a 25 mil, ni siquiera es candidato porque otros tres sumaron más firma. Pero el colmo de los colmos es el FAC. FAC saca dos mil seiscientos cincuenta y cinco votos. Eso es el 14% de las firmas que necesita un candidato de libre postulación. No puede ser usted presidente con dos mil y pico de votos. Por favor. Esas son las incongruencias de estos cambios electorales. Estoy seguro que eso va a cambiar. Ahora bien, hicimos también el sondeo con los partidos políticos. Aquí hubo una pequeña diferencia. Miren que antes les decía que en la de los partidos políticos, por ejemplo, en la abierta votaron nueve mil doscientas noventa personas. Eso es una muestra exageradamente grande. Y aquí salió en la encuesta abierta. Pusimos, pues como tenemos cuatro opciones, pusimos los tres grandes. Nito, Blandón y Rux. Y el cuarto, un independiente. Primer lugar, en la abierta, Nito Cortizo, 43%, Blandón 16%, Rux 11% y un independiente 30%. Aquí estamos hablando de un independiente es todos, todos, o sea, no uno solo, no. Cualquiera de los independientes, la gente que va a votar por uno de libre postulación. Cuando cerramos la encuesta, la cantidad de votantes fueron menos mil cuatrocientos cincuenta y tres. Pero es por encima de las muestras que toman algunas encuestadoras. Volvió a quedar en primer lugar, ah no, en primer lugar, independiente 39%. Segundo lugar, Nito Cortizo, 34%. Tercer lugar, Rux pasó al tercero con 15% y Blandón con 12%. Si hacemos un promedio de las dos, quedaría en primer lugar, Nito Cortizo con 38.5%, independiente con 34.5%, Blandón con 14% y Rux con 13%. Voy un cambio aquí, continúo con más análisis político tipo electoral. Quédese con nosotros que al volver continuamos con más de los comentarios políticos de Juan Carlos Tapia. Preparate que viene el Atlas Golden Fest 2019, presentando a Cafu Bantan, Sr. Loop, Eddie Lova, Sesh, Akim, BCA y Robinho, Jan Varela. Entre nos, Atlas Golden Fest 2019. Make your day, con el totalmente nuevo Cerato 2019. Un auto no está completo sin unos buenos rines. Un auto no está completo sin un motor en perfecto estado. Un auto no está completo sin llantas de calidad. Para que tu auto esté completo, tráelo a Autocentro, que tiene las marcas de llantas más reconocidas como Toyota Earth y Hankook. Rines de las mejores marcas. Accesorios para 4x4, repuestos y el mejor servicio de taller. Con el respaldo y la garantía de un personal calificado. Autocentro, para autos, lo más completo. Si lo que buscas es consolidar, remodelar o viajar, pide hoy mismo en Global Bank tu préstamo personal de ya para ya. Con aprobación en menos de 24 horas y entrega de cheque en 30 minutos. ¿Qué esperas? Realiza tus planes con el mejor respaldo y tu préstamo personal de ya para ya. Mi confianza en las mejores manos. Global Bank, primero la gente. Hoy por ti, lo apagamos todo. Porque hoy empezamos de nuevo, con más energía que nunca. Como una nueva energética adaptada no solo al futuro, sino al presente. Más ágil y más cercana. Hoy por ti, empezamos de nuevo. Hoy, gas natural venosa es NatuG. Rinsight anuncia su próxima transmisión en Cableón de Sport. Sábado 10 de noviembre, 2 de la tarde, desde Manchester, Inglaterra. El invicto campeón Alexander Uzi contra Tony Bellew por todos los campeonatos mundiales del peso crucero. Solo por Rinsight en Cableón de Sport. Ahora vamos a analizar esta tabla. Resultados de primaria en los partidos. Vamos a ver acá, fíjense, 344 mil votos en el primer lugar tuvo el PRD. Para Meñita 176 mil, CD 100 mil 790, Alianza 5 mil 600 y FAD 2 mil 999. Usted suma, saca el primero y suma los otros cuatro y no llegan a la cantidad de votos que salieron en las primarias del PRD. PRD, repito, 344 mil 260 y usted suma el resto de los cuatro y da 285 mil 867. Todavía le saca una buena cantidad solo el PRD. Vamos a verlos ahora por candidato. Cortizo, él solo sacó 215 mil 368. Blandogu, en segundo lugar, sacó 91 mil 743. Rux, 68 mil 128. Aria, 5 mil 88 y Saúl Méndez, 2 mil 655. Usted suma los cuatro y dan 167 mil 614 contra 215 mil que sacó el PRD. ¿Qué nos dice esto? Que pareciera ser hasta el momento el candidato más sólido Nito Cortizo del PRD. Pero aquí salió otra gráfica, historia de las últimas tres primarias, o sea, incluyendo esta hora y las últimas dos. Por ejemplo, en el 2009, Balbina Herrera del PRD sacó 204 mil votos. Entre Martinelli y Varela, Martinelli 77 mil y tanto, Varela 82 mil, sumados, no daban lo que ganó en el PRD Balbina. Y sin embargo, se unieron Martinelli y Varela y ganó Martinelli con un 60% de los votos. ¿Qué demuestra esto específicamente? Que hay un 45% de panameños que no estamos inscritos en ningún partido y esos son los que generalmente han marcado la diferencia. Vamos a ver las primarias del 2014, porque esto, en la forma como queda, desdice un poco del actual. En el 2014, Juan Carlos Navarro saca 160 mil, 257 votos en su primaria. Segundo lugar, Mimito, con 122 mil y Varela saca 59 mil, 147. Esto, se volteó la tortilla. Quedó primero Varela, segundo Mimito y tercero Navarro. ¿Qué significó esto? Hombre, que la gente mayoritariamente independiente se fue con Varela. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiero demostrar con esto? Que no lo que salga en la primaria se verá reflejado igualmente en las finales. Y la de actual, bueno, ya ustedes la conocen. Nito sacó 215 mil, después en segundo lugar Balandón y en tercer lugar Rux. ¿Qué demuestra esto? Hombre, esta comparación demuestra que ahora las primarias, porque tampoco usted tiene que decir, bueno, pero es que yo prefiero salir de último porque así se voltea la tortilla. No siempre, perdónenme, no siempre. Siempre en las competencias la gente quiere salir de primero. ¿Qué sacó en conclusión primero? Pero que en este momento el candidato más fuerte es Nito Cortizo, sin lugar a dudas. Ahí están las cifras oficiales. Segundo, que seguimos siendo los no inscritos en partidos políticos, la fuerza que va a llevar al próximo candidato a presidente. ¿Qué se desprende también de esto? Mire, yo noto algo y lo quiero exteriorizar. Ahí los dos partidos grandes, PRD y panameñistas, demostraron cosas muy diferentes. El panameñismo demostró desde la proclamación extraoficial del candidato Blandón de que hay unión. Ahí estaba el uno, el dos y el tres. Ahí estaban celebrando el triunfo. ¿Qué demostró el ganador con esto? Que el partido está unido. Yo declaré ante ellos, necesitan cerca del 50% de los votos para poder, y estuvieron muy cerca del 50% para demostrar unión. ¿Qué le falta al PRD en este momento? No ha mostrado unión. ¿A dónde está Zulay, Cortizo? ¿A dónde está el toro? Eso le daría una unión al partido. Pero ¿quién está seguro que los que votaron por Zulay van a votar por Cortizo, aunque sean PRD? O los que votaron por el toro. No hay la unión. Y eso, en eso se los está ganando el panameñismo. También saco en conclusión, y debemos sacar en conclusión, que hay dos seguras cabezas, Blandón y Cortizo. Quizás una tercera que sería Rux. Yo lo tengo en duda, porque creo que Rux pudiera ser el comodín, ojo, amén. Repito, esto es lo que estamos viendo en una fotografía ahora. Esto puede cambiar de aquí al 5 de mayo radicalmente. Pudiera ser una tercera cabeza el CD, pero me luce que va a utilizarse, inclusive no todo el CD, va a depender de la unión que hay en el CD, porque el CD está dividido, ojo. Va a depender del, puede ser el comodín, como lo fue Varela en la campaña que se unió con Martinelli. Pudiera ser, pero definitivamente hay dos cabezas que no van a ceder, Cortizo y Blandón. Ellos van a ser seguros la cabeza. Es probable que haya una tercera. Mire, los independientes hay un 34.5. ¿Cómo se va? Repito, nuevamente, a lo mejor esto cambia en el CD. Pero es un porcentaje por libre postulación que la gente decida, voy a votar por ello, alto, de 34.5 me parece muy alto. Habría que dividirlo. Entonces, seguro dos cabezas. En duda, ¿quiénes serán los tres candidatos? Yo creo que el primero y el segundo, a mi criterio, y estoy hablando de libre postulación, está definido. Puede haber una sorpresa con el tercero. Si la Corte Suprema no se pronuncia por un amparo de inconstitucional que pusieron, que lo puso, inclusive, creo que en ese momento era el presidente del Colegio de Abogados, o vicepresidente, de que todos los que lleguen al mínimo exigido puedan ser candidatos por la libre postulación, si no se manifiesta con un resultado, aquí se pueden ahogar gente que puedan sacar, inclusive, arriba de 40.000 firmas y pueden quedarse afuera. Y vamos a tener candidatos con menos de 3.000 votos siendo candidatos a presidente y por la libre postulación, algunos que hayan recibido 30.000 firmas de apoyo y que no puedan correr. Antes de terminar los comentarios políticos, quiero leer este mensaje de una madre, una madre que yo aprecio mucho y, por supuesto, a su hijo, Gerta de Pérez. Por eso estoy mostrando el tuit tal cual como el WhatsApp, como me lo mandó Gerta de Pérez y dice así. Desde el año 2017, Gustavo Pérez de la OSA no tiene nada pendiente que se ha comprobado que su condena fue fabricada y hecha con maldad y alevosía, que no tiene condena de pagar ya supuestamente libre. Juan Carlos JCT, ya no aguanto más, nadie ayuda, todo el mundo con miedo, quiero tenerlo ya. Estas Pascuas no quiero más llorar, me han quitado de mi vida cuatro años también. No sé qué pasa. Yo tampoco sé qué pasa con Gustavo Pérez. Un hombre que lo meten preso siendo en el pasado director de la policía porque le encuentran armas de colección y tiene cuatro años preso. Ya dieron la orden de salida y no le dan salida a este señor. Yo me pregunto hasta cuándo viene la venganza o tiene que ser la venganza. Acuérdense que faltan pocos días para que este gobierno termine. ¿Les gustaría a ustedes que lo trataran igual? Yo dejo esto a las personas que tienen en sus manos la decisión de que por lo menos, si no lo quieren soltar libre, cámbienle la medida cautelar para que él pueda pasar la siguiente Navidad en su casa. Ojalá que los motive. Vamos contigo, Antonio.